vamos a pintar el día de hoy una jirafa que es un peluche que nos pidieron que lo pintamos por tick tock entonces si tú también quieres algo en especial que que quieres que pintemos porque tú lo quieres reproducir pues puedes este hacer lo mismo compartirlo por instagram por tick tock por tick tock nos dijeron al quiero que pintes este puedes pintar esta y por lo que posible pásame la imagen por instagram es una jirafita pienso yo empezamos con un círculo luego otro segundo círculo la fotografía no está completa no se alcanzan a ver los cuernitos entonces aquí le voy a inventar un poquito este cuerno y aquí viene la orejita entonces sabemos que este peluche es una jirafa porque tiene sus cuernos verdad unos ojos que son sus círculos las orejitas fueron unos triángulos y aquí tiene sus orificios de las nasales la boquita es una línea contenta luego viene un cuello y luego viene un cuerpo en forma de pera lo vamos lo estamos haciendo en pastel observa no sé si antes has pintado para usted si es tu primera vez solo compra tu material está en la lista de youtube las piernas fueron dos rectángulos y sigue paso a paso lo que estamos pintando de este lado no se ve su bracito de nuestra jirafita entonces vamos a tener que inventar un poquito de este lado no se ve su bracito entonces vamos a inventar de que se haga así su bracito verdad las manchas en este caso le pusieron unas lindas estrellas observa que tracé con el color amarillo ocre de mi misma caja de pasteles el fondo es un rosita muy simpático entonces vamos a ponerle esa rosita está muy claro pero vamos a empezar y el tono de luz se lo ponemos y vamos a difuminar alrededor de la jirafita si no te has suscrito al canal suscríbete comenta y comparte de este lado hay una sombra muy linda muy interesante le vamos a poner un poquito de café en la sombra que se va a mezclar con el rosita que ya habíamos puesto de este lado igual que se va a mezclar también y de este lado vamos a continuar el café que es una sombra interesante estas tizas me gustan mucho porque son buenas para la mancha en cada pintura tenemos tres etapas estamos hablando del trazo que fue lo que hicimos después la mancha que es lo que estamos haciendo ahorita que significa que vamos a poner el color donde corresponde me encantó color entonces voy a usar una tiza más suave porque no me dio como yo quería entonces por aquí tengo un café más suave se me da la diferencia ¿verdad? entonces cómprate una caja de tizas suaves y después cómprate una caja de tizas más rígidas que sueltan menos pigmento porque si se necesita no crees que todo tiene que ser así suave hay detalles que necesitas que la tiza sea rígida pero por lo pronto cómprate lo que tengas a la mano y empieza a pintar con lo que tengas no lo procrastines hazlo de una vez si tienes ganas de pintar hazlo de una vez aprovecha el tiempo aprovecha el plazo para tener cuando están de la mano siempre puedas no digas ah leí de los 3 segundos no digas no después lo hago eso después nunca llega ¿te ha pasado? a mi me ha pasado muchas veces hay una ley que dice en unos 3 segundos que por tener que lograr hacer algo cuentas y sientes angustia ¿no? tienes que hacer esa llamada importante tienes que este terminar una tarea etc cuenta 3 tu mente se distrae te olvidas de esa tarea que te da poder hacer o que te da miedo hacer y pum lo haces rápido sin pensar y si aplicas esa ley yo ya la he usado desde que la aprendí y si funciona cuando me tengo miedo de hacer alguna llamada no me gusta hablar por teléfono entonces cuando tengo que hacer una llamada cuando tengo que hablar con alguien cuento hasta 3 y lo hago así no lo dejo para después te paso ese tip que aprendí ok ya tenemos el fondo ahora vamos a hacer las orejitas empezamos de arriba hacia abajo es siempre mi consejo empieza de arriba hacia abajo para que no manches con tus propias manos ¿cómo se llama? el dibujo y difumina hacemos la otra orejita y difumina los cuernitos los cuernitos llevan este mismo ocre y una parecita para que le pusiste las orejas si como quiera este digo las cepas y como quiera las pidas la pintar en siempre bueno porque en el momento que hacemos el dibujo vamos estudiando nuestro modelo ¿verdad? entonces aquí vamos a ponerle blanco el ocre por este lado ya y voy a mezclar mi amarillo el amarillo ocre con el blanco para la parte de la luz cuando estamos pintando de un modelo real en este caso una fotografía no es algo que alguien más ya resolvió pues si nos trabamos un poste porque tenemos que tomar decisiones entonces este video va a ser un poquito más largo porque estamos pintando de una fotografía de un peluche que existe de una realidad aquí y ya nosotros lo resolvemos y alguien más lo puede reproducir y va a ser más fácil hacerlo por ejemplo cuando tú lo hagas porque ya está resuelto ya lo resolvimos previamente en este lado pusimos café y le pusimos ocre para hacer el color para hacer el color y le pusimos y le pusimos suplamos lo que nos sobra y aquí está y aquí está y aquí está es muy importante también la orilla de la de la de la del fondo llegue exactamente aquí tiene una luz este cuernito no sé si lo voy a poner y voy a pensar que éste también la tiene y le ponemos de café igual aquí voy a poner un amarillo más oscurito entonces lo voy a mezclar con este rojo que es la sombra lo mismo voy a hacer en esta oreja de aquí y esta de aquí todo está en sombra aquí nos extendemos en este café café y otro vamos a tapar los orificios que habíamos puesto en el trazo para que no se nos olvidara que ahí está si ya lo pusiste una vez es más difícil que se te olvide que ahí está por ejemplo las cejas después yo termino el cuadro y se me olvidó ponerle las cejas pasa y si pasa pues no pasa nada ni modo no pero si ya lo hiciste en el trazo es más difícil que te pase esto muy bien entonces para que no se nos olvide vamos a poner los detalles de la carita pusimos blanco de este lado para el ojo no se nota mucho porque es el blanco del papel y vamos a poner un azul muy clarito de este lado con el colón y el ojito y con nuestro editor lo terminamos y logramos volumen en el ojito si te das cuenta vamos a poner un papel muy clarito aquí y de este lado con el café más claro porque porque esto está muy clarito entonces vamos a mirar un poquito por otro lado y las cejas y las cejas y la otra ceja más clarita bueno aquí hicimos la mancha y la construcción viste nos fuimos rápido a veces eso me pasa y no pasa nada normalmente lo que nos gusta hacer o lo correcto es hacer la mancha y después la construcción pero aquí me seguí con la construcción al mismo tiempo entonces ya que lo empecé así así me voy a seguir con todo el cuadro para que veas que no pasa nada si cambiamos un poquito el orden si te sientes seguro te puedes seguir adelante pero lo más fácil lo más fácil es primero hacer la mancha y después la construcción porque así puedes comparar una cosa con la otra esto es más claro esto es más oscuro ¿verdad? ahí está la carita ahora vamos con el cuerpo va a ser lo mismo de este lado es luz y del otro lado es sombra entonces vamos a marcar la sombra por mi ocre lo voy a mezclar en pastel se mezclan bien padre los colores entonces es una técnica que yo disfruto mucho se sabe que se pinta con la mano hay muchas personas que no les gusta pintar con los dedos porque se ensucian los dedos entonces no pintes pastel vete hacia la acuarela, vea el óleo pinta otra cosa ¿no? creo que aquí ya estoy en la mesa de este lado voy a mezclar este con el blanco ok, vamos a poner el blanco aquí y así y así y así y así ahora sí con mi dedo compra un papel para para pastel debe ser de algodón para que absorba el pigmento entre mejor entre más cantidad de dentro y más calidad en tus trabajos pues no son de algodón ¿no? pero puedes echar uno que no tiene tanto no son más económicos entonces lo que puedas hacer en ese momento es ser perfecto ¿por qué? porque lo más importante es practicar entonces le digas ay no tengo un papel fin no me va a hacer bonita 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 pero con un nuevo fino te sale todavía mejor ¿no? hay muchas marcas americanas, canadienses entonces les voy a hacer un tutorial de puro material va a estar súper divertido para que aprendas las marcas y las diferencias entre uno y otro y de plano te voy a decir cuál es no me gusta nada y no funcionan y de plano es así como nunca lo compras ¿no? gran estafa entonces de este lado ponemos en los bracitos el mismo ocre y tenemos que crear un volumen entonces para el volumen aquí le voy a meter le voy a mezclar un poquito de naranja y lo difumir significa que está en sombra y se le ve un poquito la costura entonces la costura la voy a poner en cabecito la manita es completamente café aquí estoy inventando un poco las manos porque en la foto no se ve la mano completa entonces vamos a hacer un poquito pero me imagino que así es ¿no? es como que algo muy difícil es un peluche y con los peluche los hacen una masa y los hacen todos iguales aquí ponemos una contraluz y la difúmilo un poquito aquí en el fondo me está faltando rosa acuérdate que te dije que hay que llegar bien a la orilla a veces cambio de mano mi mano azul es un poquito torta entonces la uso muy poquito solo cuando de plano solo cuando de plano estoy haciendo que no es de gran definición voy a usar la otra mano pero si necesito un detalle no lo hago porque no no me ayuda mucho no quiero usar mi mano derecha porque soy yestra si de sangre yesto me tienes 10 dedos para pitar y esta muy padre me gusta yo solo voy a ir a yestra entonces evito buscar la mano y voy a definir un poquito el cuerpo de este lado observa que lo vamos a definir todo el cuerpo no, son unas partes que son muy importantes aquí se pierde un poquito con el fondo y entonces se ve muy bonito entonces respeta el modelo y así y si no estoy viendo en la fotografía entonces así lo pongo este oscuro lo tengo también de este lado que es una sombra entonces voy a recortar la sombra y dramatizarla un poquito aquí lleva un medio tono se lo pongo cada semana tenemos un tutorial nuevo entonces no te lo pierdas estate al pendiente todos los lunes puede que algún lunes pasó algo y no lo subimos el lunes pero el propósito de nosotros es que cada lunes tengas un tutorial nuevo en youtube y en tiktok tenemos dos tutoriales a la semana martes y jueves aproximadamente pero a veces sacamos más pero mínimo digo bueno tenemos que tener este dos a la semana también están bien padres los de tiktok pero aquí no en tiktok no van narrados ya sabes que son videos muy cortos entonces se ve todo así como suelta rápido y también eso se ve muy lindo entonces marcamos una luz aquí con blanco y aquí marcamos una sombra y la difuminamos aquí inventamos el otro bracito porque no lo tenemos la manita perdón la difuminamos y vamos a copiar lo que vemos de este lado porque pues que hacemos verdad le ponemos un poquito de naranjita y san san ahí está tienes unos dedos delgados que es padre porque es más fácil pintar con dedos delgados y si no, no lo uses como pretexto y si estás viendo este dibujo es porque te llama la atención porque te gusta y solo tienes que aprender a hacerlo y te digas no tengo el talento el talento es algo que se desarrolla el talento significa que te gusta y si algo te gusta significa que tienes el talento y lo único que tienes que hacer es desarrollarlo nadie nació saliendo todo y dices es que Mozart no, Mozart trabajó muy duro para llegar a donde llegó si él nunca hubiera estudiado como escribió nunca hubiera solo salir así tuviera todo el talento del mundo entonces no te dejes engañar con los talentos aquí la onda es practicar practicar, practicar, practicar aquí vamos a hacer otra sombra que se proyecta de este lado pero es un pedacito chiquito nada más y esta donde nos está diciendo que está sentadito verdad si no le ponemos esa sombra se ve que está como flotando y aquí tenemos naranjas que se proyectan sobre el lugar donde está sentadito nuestro amiguito luego hacemos la otra piernita y ahí vamos a hacer lo mismo y le ponemos vamos a poner unos blancos, de este lado vamos a poner otros blancos no lo empareces todo que parezca empanizado, solamente hay unos pequeños voy a separar la pierna de la del cojín, no sé que sea eso que lo tiene no sé si es un cojín o una cobijita y volvemos a delinear nos están faltando unas naranjas, vamos a poner unas naranjas en el cuerpo los difuminamos y de este lado también, unas naranjas los difuminamos y de este lado y de este lado para que quede más parejo el fondo y bueno, le ponemos un poquito blanco encima, pero ya nada más, como luz ok como una luz, que nos falta las estrellitas, tiene unas estrellitas muy simpáticas en color naranja vamos a ver si este naranja nos funciona y vamos a ponerlas y vamos a ponerlas y vamos a ponerlas estas estrellitas y estas estrellitas aquí tenemos un matiz un matiz tiene muchas, voy a simplificar entonces un matiz me refiero a que algunas las voy a poner con un poquito de blanco a otras a otras le voy a poner un poquito de café un matiz un toquecito para que se queden incorporadas ok un matiz un matiz un matiz un matiz un matiz aunque no llamen tanto la atención no quiero que llamen tanto la atención porque entonces ya la atención que se queden más oscuro de un matiz y una marco oscuro una marco oscuro y la vamos a ponerla y una marco oscuro y otra marco oscuro y otra marco oscuro y la vamos a difuminar con unos toques muy suavecitos ok y de este lado otra luz dando como la vuelta de su cuerpo y aquí nos falta esta luz de aquí de su carita aquí le damos otra mano otra pasadita para que quede más interesante la luz esta pues si la tengo que difuminar muy bien entonces yo creo que ya está terminado nuestro personaje jirafita pienso yo que era claro le di unos pequeños toques al fondo soplamos lo que nos sobró y le vas a poner nombre en una esquina debe ser pequeño queda grandote con una misma tiza para que sea fácil de 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 incorporarse muy bien muy bien pues esto es todo muchas gracias eso es lo que sea para que sea mi Gracias por ver el video.